La cúrcuma es el mejor antiinflamatorio natural que existe y dicen que es el remedio natural del siglo. Es considerada como una alternativa saludable para reemplazar al ibuprofeno. La curcumina tiene una acción antiinflamatoria y analgésica que puede ayudar a disminuir diferentes tipos de dolor. La cúrcuma puede ser un ingrediente perfecto para elaborar diferentes remedios antiinflamatorios naturales, tanto de uso tópico como de consumo oral. 1. Remedio casero para el dolor de colon irritable. Vierte en la licuadora media cucharadita de cúrcuma en polvo, una pizca de canela en polvo, una rodaja delgada de jengibre y un plátano picado. Licúa todo y tómalo en ayunas media hora antes del desayuno. Te ayudará a desinflamar tu colon y quitarte todos esos dolores ocasionados. 2. Remedio casero para la artritis. En un tazón vierte una cucharada de cúrcuma en polvo, 3 cucharadas de arcilla en polvo y 2 tazas de agua. Luego, revuelve con una pala de madera hasta obtener una pasta homogénea. Aplica sobre las zonas afectadas y deja actuar por 30 minutos. Luego, enjuaga con agua tibia. 3. Remedio casero para la tendinitis. Vierte en un recipiente una cucharada de cúrcuma en polvo, una cucharada de canela en polvo, 2 tazas de agua tibia y una cucharada de miel. Mezcla todo y aplica sobre la zona dolorosa y deja actuar por 20 minutos y retira con agua tibia. 4. Remedio casero para desinflamar el hígado. Mezcla 2 tazas de leche de soya, 1 cucharada de miel, 1 cucharadita de cúrcuma molida, 1 pizca de canela en polvo, jengibre molido y pimienta negra. Mezcla todos los ingredientes en una cacerola y caliéntalos durante 5 minutos. Luego, puedes beber la leche fría o caliente. 5. Para el dolor de estómago. Pon 4 tazas de agua a hervir en una olla y añade 1 cucharadita de cúrcuma molida con una rodajita de jengibre. Luego, reduces a fuego lento durante 10 minutos. Una vez tibio, colar la incusión y tomarle una taza con un poco de miel y limón al gusto. Finalmente, la cúrcuma está contraindicada en personas que estén tomando medicamentos anticoagulantes y en individuos que tengan obstrucción a las guías biliares por piedras en la vesícula. Para estos casos, debe utilizarse solo bajo supervisión médica. ¡Suscríbete al canal!